Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta vez para el segmento Dejando Huella voy a conversar con don Rafael Solís, quien es militar retirado, está pensionado y ahora se dedica al aprovechamiento del bambú mediante la transformación en artesanías y muebles. ¿Qué tal don Rafael? Y pues cuéntenos qué lo motivó a trabajar en esto del bambú en la transformación. Bueno, la verdad es que el proyecto del bambú tiene cinco años de estar ya, hoy se cumplió cinco años este año y prácticamente el año antepasado yo tuve la intención, porque había la convocatoria de parte del MESCA para adquirir este conocimiento. No pude, pero en este año sí, felizmente ya pude hacerlo y he pasado, digamos, aprovechando estos dos módulos que hemos recibido de capacitación en donde se nos ha enseñado todo lo relativo al bambú. Entonces me entusiasmo porque a mí me gusta mucho la artesanía y además pues que la creación de la obra permite un desarrollo económico para familiar. Entonces eso fue lo que me motivó pues para adquirir su conocimiento. Antes de trabajar en bambú, ¿usted había trabajado con la madera? En pirograbado, en actividades no propiamente, meramente dichas con la madera directamente, pero sí utilizando la madera como parte, como un soporte, como un auxiliar. Entonces sí, pues digamos que sí he podido trabajarla por medio del pirograbado, pues la madera no ha utilizado. Entonces todas estas técnicas, ¿usted las aprendió ahí en proyecto bambú a través del MESCA y la colaboración de Taiwán? Lo relativo al bambú, sí. ¿Verdad? Pero ya las otras actividades, por ejemplo, el despojado de aluminio, esto fue con el programa de PERCA en el INSS. Como soy pensionado, pues entonces ahí se nos dio la oportunidad a través del INATEC de participar en un curso de repujado de aluminio. Entonces ahí adquirí los conocimientos de repujado de aluminio. ¿Cuál es el proceso que lleva para elaborar algún producto, alguna artesanía? Bueno, es un poquito largo, ¿verdad? Porque la verdad las cosas es que el bambú, como una planta muy noble, se le denomina la madera del siglo XXI porque tiene una cantidad de utilidades innumerables. Entonces pasa por un proceso de siembra, luego a los cuatro años tenemos que cortarlo, ya está dispuesto para ser elaborado en artesanía y mueble. Y el proceso es el siguiente, se corta, se lava, se seca y luego se cura. ¿Verdad? Entonces es un proceso largo que pasa un tiempo, de acuerdo al momento en que se corte, pues tiene que, a veces se seca el sol, a veces se seca con fuego y por ejemplo los utilitarios tienen que hacerse un curado diferente del curado que se hace para artesanía y mueble. Entonces una vez que ya está secado viene el proceso de transformación. Claro. Este es un producto ya seco, entonces ya esto se puede trabajar, de acuerdo al diseño que uno tiene, por ejemplo este es un porta vela, un porta vela entonces se hace un diseño y se va trabajando con las herramientas adecuadas y ya está dispuesto. No está terminado todavía porque al terminar se le da un acabado, se le da tinte de madera y se le da una protección con un barniz. Entonces el proceso es un poquito largo, pero ese garantiza la calidad pues, ¿verdad? Porque claro, así se mira en bruto, no dice nada, pero ya cuando sea el acabado pintadito y combinado con otra artesanía, pues entonces ya la vista le da una capacidad de valorar que es una obra de arte. ¿Usted puede fusionar entonces lo que puede elaborar con bambú junto con otros conocimientos que tiene, de pintura? Sí, claro, sí se puede combinar perfectamente. Por ejemplo, no lo he hecho todavía, pero esto por ejemplo, aquí podría pintarse una negrita. Una negrita se le hace un, se pinta y se le da color y entonces ya va otra obra de arte, ¿verdad? Este en bruto, aparentemente no dice qué puedo sacar de ahí, pero la imaginación, la dedicación y el amor a lo que uno hace entonces permite que salgan obras bellas de arte. Don Rafael, ¿dónde podemos adquirir sus productos? ¿Dónde los oferta usted? Ahora mismo estoy comenzando, la verdad. Sí, pues en el Parque Nacional de Feria el proyecto nos ha permitido tener un espacio de venta y exhibición. Los fines de semana se exhiben los productos y se venden. Entonces, yo pues llego así de vez en cuando, pero también tenemos la posibilidad de llevar los productos estos también y venderlos ahí mismo, pues como un apoyo, pues para el artesano. En el tiempo que usted tiene de estar trabajando con bambú, ¿cuáles han sido los productos más vendidos o los que más gustan a las personas que les atrae el bambú? ¿Cuáles son los que más adquieren? El carrito, el portavino, pues verdad. Se ha vendido bastante, ahora también están solicitándome las portabelas y finalmente pues hemos decidido elaborar esto, esto simple y sencillo pues, pero que da una capacidad pues de observar un accesorio para el teléfono. Entonces, esto es lo que están siendo más, un poquito más demandado. En el aspecto de la artesanía, porque en el aspecto del mueble, pues tendría que llevar el producto allá al Parque Nacional de Feria y exhibirlo para que la gente pueda valorarlo y verlo. También las podemos apreciar a través de alguna página en Facebook, todos los productos que usted ha elaborado. Sí, también estamos trabajando en ese, yo tengo una página, pero no precisamente de, se llama creación y manualidades, pero son las actividades que yo hacía antes, ¿verdad? Los pirograbados, la trabajo en Texas, eso es lo que tenía anteriormente, pero bueno, ahora tenemos que tener otra proyección diferente porque ya es otro tipo de artesanía que se quiere proyectar y claro, obviamente que eso es importante, ¿verdad? Utilizar las redes sociales para poder uno proyectarse. Entonces, además de trabajar en el bambú, tiene pilo grabado, tiene pintura en teja. Esto es un recuerdo de primera comunión, también trabajo en tarjetería, tarjetería española se le llama, ¿verdad? Y este es un proceso casi igual al de repudado de aluminio, nada más que es un poco más delicado porque es papel. Entonces, uno tiene que, en profundidad, en volumen, uno tiene que trabajar de acuerdo a lo que está trabajando. El metal también es noble, el aluminio, pero el papel también es un poco más sensitivo y delicado. Rafael, para usted, ¿cuál es la diferencia entre un producto elaborado artesanalmente a uno industrializado? Bueno, este, hay tantas explicaciones que se dan acerca de eso porque lo industrializado digamos que ya es como un molde establecido y puede ser que ya con imperfecciones o no imperfecciones. Mientras que con esto uno trata de hacer lo más exacto posible, ¿verdad? No se puede repetir, nunca es igual una obra artesanal hecha a mano que a una industrial porque tú no puedes tener una equivocación, pero yo como artesano trato de enmendarlo y busco cómo hacerle alguna cosita que pueda permitir que siempre se quiera, ¿verdad? En lo industrial no, en lo industrial viene con una rajadura y punto, no hay manera. Y ahí viene un poco a ser tanto la diferencia en el precio de los productos. El precio de este producto parece sencillo, yo lo hago, bueno, hágalo pues, porque esto es pensar, hacer su molde, tomar medidas, cortar, que también el cortar el bambú, como toda artesanía que despide residuos, uno tiene que dar su medida de seguridad, utilizar las manos también. Este bambú tiene una puntita, un filo que si uno no se fija bien se puede cortar los dedos. Entonces todo eso implica que tiene que tomar su riesgo uno para hacer una obra maestra. Entonces uno lo hace con amor y pasión. Entonces eso es lo que le da satisfacción a uno, pues, de hacer la obra o la obra de arte para que el cliente quede satisfecho, ¿verdad? Muchas veces no se valora por lo que he hecho a mano, pero bueno, eso de ahí estamos siempre tratando nosotros de dar lo mejor de nosotros. Bueno, don Rafael, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver estaremos viendo cómo elabora usted un carrito portavino. No se mueva y ya volvemos acá en Kinética. ¡Gracias! 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 San Dino ¡Gracias! Bajo la montaña, aquella mañana, en sombrero alado, vino a saludar. Mi pueblo, al reconocerlo, rompió su silencio, saliendo a la calle para festejar. La tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí. San Dino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. San Dino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guarda, barranco, madroño y volcán. Mi pueblo hospedó al peregrino, veló por sus sueños, tras tanto de tanto cantar y bailar. La tierra surgía, las pestes huían, el cielo era para mí. San Dino reía... La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar Sintonizando Kinética. Yo continúo con don Rafael Solís, quien se dedica a transformar el bambú. Ahora él nos va a enseñar cómo se elabora un carrito portavino. Don Rafael, entonces, ¿cuál es el proceso que se realiza para elaborar este carrito? Bueno, iniciamos con el proceso de secado, el proceso de curado del bambú. En este caso, como es una artesanía, el curado se hace con timeterol o para el comején. Le damos la protección, lo ponemos al sol, se seca y esto ya está listo para trabajar. Entonces, en este caso, del portavino, yo lo que hice fue tomar las medidas, por ejemplo, de la botella, ¿verdad? Para el diámetro y hacer una especie de corte aquí que se hace midiéndose, tomando medidas para que no quede, es decir, que quede lo más perfecto posible. Y luego, pues, esta parte que es cortada aquí con una sierra, la quitamos para que haga la parte que es para arriba, ¿verdad?, del techo. Luego, el corte de las ruedas, pues, también se hace del mismo bambú que está curado. Se hace, y este es un bambú que se llama bambusoide, que es una variedad del bambú que sirve precisamente para los ejes. Y luego, del mismo bambú, nosotros sacamos unos espiches de madera para hacer la especie de los rayos. Entonces, los rayos ya nos dan una simetría y nosotros ya con esta, ya elaborado esto, nosotros después pasamos al proceso de lijar el producto. Para que vaya permitiendo, cuando nosotros pasemos al proceso de hacer la aplicación del, para la madera, pues, entonces ya nos permita tener seco esto y que la adherencia pueda permitir, pues, tener esa, cambio, se cambia porque depende si uno lo quiere dejar con este, con este, con ese tono, simplemente lo que hacemos aquí es echarle barniz, ¿verdad?, simplemente. Queda normal, queda, es decir, natural, natural, pero si le queremos dar un tono diferente, entonces tenemos que buscar el tinte de madera que nosotros queremos utilizar y se lo aplicamos. Entonces, luego pasaríamos al proceso de armado, de armado, que aquí comenzamos a tener igual la seguridad de que están con la medida correcta, aplicamos un espiche por acá de madera para que quede en posición segura. Y luego hacemos también, vamos a utilizar esto ahorita, aunque no es lo que se establece, pero más o menos es así en esta posición que nos permite ya tener. Aquí aplicamos una especie de un espiche para que quede seguro y de esa manera ya nosotros tenemos garantizado el carrito. No tiene movilidad, aunque se puede mover, ¿verdad?, pero en este caso como es un adorno, entonces eso es lo que se hace de esa manera. Y bien, entonces acá ya tenemos un carrito armado. Este fue pintado. Y como podemos ver, es un portavino. Se puede dar en cualquier regalo. Perfectamente. Para eso precisamente lo pide la gente, ¿verdad? Ahora, también se puede personalizar. Personalizar significa que si alguien dice, ve, póngamele un nombre, una dedicatoria, entonces lo hacemos de alguna manera. Los hemos pirograbado o los hemos tallado. Entonces esas son las posibilidades que tenemos para trabajar el bambú. Y igual. Está bonito para, disculpe, ahorita que vienen ya las navidades, prácticamente estamos cerca, para darle un regalo, ya sea en las empresas o a nuestros padres, a alguien así en especial. Perfecto. Sí, es decir, la mayoría de las personas lo buscan para un cumpleaños, digamos. Le queda una sorpresa a la persona que va a celebrar. Entonces, bueno, en este caso a mí me piden que le haga este trabajo y yo se lo hago con mucho gusto. Y uno la puede personalizar, no precisamente botella. Ahí le puede echar fruta, cualquier cosa. La señora lo quería para poner un floredito, a veces, en su casa. Entonces, igual. Eso depende del gusto de la persona que quiera utilizarlo. Don Rafael, y para las personas que nos estén viendo y quieran hacerle algún encargo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con usted? Bueno, ahora mismo a través de mi teléfono Movistar, digamos, 8809-8446 y el convencional 2254-6144, Rafael Solís. Ok, también pueden encontrarlo allá en el Parque de Feria. Exactamente. En el Parque Nacional de Feria, los fines de semana generalmente, están de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Verdad? Ahí podemos también nosotros ofrecerle productos para que puedan adquirirlos. ¿Los precios más o menos cómo andan? Depende, varía. Tampoco no son tan exorbitantes, pero sí, recuerde como usted decía anteriormente, el habano de obra, pues, tiene un precio diferente de lo industrializado. Claro, claro. Pero siempre podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? A veces la gente pide también su rebajita, pero podemos platicarla. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias, éxitos, bendiciones. Y pues de esta manera nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más acá en Kinética. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estoy acompañada de los chicos emprendedores Jairo Flores y Javier Solórzano, quienes son los que están emprendiendo con esta idea creativa, novedosa y sobre todo deliciosa. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Mucho gusto! ¿Cómo están? ¡Bien! de un waffle, entonces yo le dije a él, mirá, se mira bonito, entonces yo le dije, pero lo podemos hacer de tal y tal manera, o sea, montándole más cosas, creativo, y así surgió. Porque dijimos, ¿por qué quedarnos en lo simple, sino innovar, explotar los colores, los sabores y creando algo nuevo, algo demasiado llamativo, que a los niños les puede encantar, tanto a los padres como a los niños también, porque algo que uno le puede recordar su propia infancia. Chicos, pero la carrera de ustedes que están estudiando, ¿tiene algo que ver con gastronomía o no? En lo absoluto, a mí me gusta la cocina, o sea, siempre desde chiquito he cocinado y he estudiado cocina, pero yo he estudiado administración de empresa. Y actualmente yo estudio economía en Unangonagua. Entonces, ¿quién fue el que le enseñó a ustedes a preparar estos waffles? ¿Fue la receta de su mamá, de su tía, de su primo? Yo estuve en una academia de cocina, entonces yo ya había hecho, entonces yo dije, bueno, decidimos innovar de qué más le podemos agregar al waffle. En eso está el sirope, chocolate, caramelo, fresa, galleta y diferentes tipos de dulces como malvavisco, chocobito, botonetas, maní, maní, confitado, para tener un poco de variedad. ¿Los ingredientes para la elaboración? Sí, es harina, huevo, sal, azúcar, vainilla, extracto de fresa, nuez moscada, rayura de limón, extracto de frambuesa. Ok, estos waffles, ¿dónde los podemos probar? Ustedes ahorita no tienen un establecimiento fijo, pero sí están en las redes sociales, por delivery, en feria. Sí, claro, estamos en las redes sociales como El Mundo del Waffle, nos pueden encontrar en las páginas y también nos pueden hacer pedidos para cumpleaños, eventos. Nuestro número es, el mío es 85871941. Y el mío es 76444773. Aceptamos pedidos para cumpleaños, para cualquier tipo de eventos, yo le aseguro que los niños van a quedar y cualquier tipo de persona encantado con esto. Satisfecho. Ok, ¿algún mensaje que le quieran dar a esas personas que son así como ustedes, jóvenes, emprendedoras y que pueden poner en marcha su negocio? Bueno, que cualquier idea que tengan en mente, que la pongan en práctica, que con un poco de creatividad e ingenio todo es posible, que se pongan a hacer, que no se queden solo con la idea, sino que sean creativos y se pongan a hacer las cosas. Bueno, hace un par de meses estaba en la carrera de Economía Política y el profesor me dijo que no existe la pobreza, lo único que existe es la pobreza mental, que no tenemos que quedarnos estancados y romper los paradigmas siempre. Ahí está, pues la invitación. No se queden con las ganas de probar estos deliciosos waffles. Yo voy a perder un poco la dieta y lo voy a probar. Es que vamos a pecar. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más acá en Kinética. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy periodista, pero por azar es del destino, pues tuve un embarazo bastante complicado y entonces me recomendaron un reposo absoluto. En ese trayecto pues me puse a buscar ideas en internet de cómo hacer los arreglos para mi baby shower y todo eso. Y en ese laxo pues descubrí que realmente tenía una habilidad para las manualidades. Me gustaron, me llenaron, o sea, sentí que realmente era lo mío y decidí pues, aparte de que fueran para mi baby shower, la gente quedó encantada, por supuesto, y entonces ahí comencé mi emprendimiento. Descubrí mi don, mi talento y lo puse en práctica. Y ahí nació pues mi hija, que se llama Nicole, y de ahí pues el nombre de creación es Nicole. Yo hago lazos, hago todo tipo de manualidades, ya sea en foamy y poroplasia. ¿Los diseños vos los buscas o también te inspiras con las redes sociales o depende de lo que te digan los clientes? Sí, vos sabes, hoy en día con las redes sociales pues uno se puede dar una idea de lo que está en tendencia más que todo. El tipo de muñecos que están en tendencia, sea el Frozen, de las LOL, de Mini, todo eso. Entonces pues uno puede darse una idea y de ahí tomar esas ideas para hacer nuevas creaciones. Y pues con las redes sociales también he impulsado la comunicación constante con mis clientes y por ahí me piden qué tipo de diseño o color y todo eso. Me decías de que también utilizas foamy, poroplasia, entonces vos podés hacer alguna creación para algún evento social. Sí, de hecho me especializo en decoración para todo tipo de eventos, ya sean cumpleaños, de todo tipo de cumpleaños, de chiquitos y de adultos, bautizos, comuniones, bodas, todo tipo de eventos. Yo les puedo hacer las decoraciones desde los centros de mesa y el arreglo de algún local, todo. Ahorita que ya estamos en las fiestas navideñas, digamos si hay gente que quiere hacer algún cumpleaños y obsequiar o regalarle también, ya vienen las clases, hacer los lazos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Hay que hacerte algún pedido? Pues me pueden encontrar en Facebook, en mi página como Creaciones Nicolo, en mi página personal como Gaby Padilla y pueden contactarme al 7854-0172, ese es mi WhatsApp. Por cualquier tipo de información o cotizaciones, ahí estamos disponibles, siempre. Gabriela, ¿y qué mensaje le podrías dar a esas personas emprendedoras? Que así como vos, pues quieren salir adelante, tienen alguna idea en mente. Nunca decir que no. A mí me pasa todo el tiempo, hay cosas que todavía durante 7 años no las he aprendido a hacer. Tengo 7 años de estar en este negocio, pero hay cosas que realmente yo digo, son complicadas y me las encargan. Pero nunca digo que no. Siempre digo sí. Y eso es lo que pienso yo que me caracteriza, porque tengo la perseverancia y tengo toda la disponibilidad de hacer las cosas para que mi cliente se vaya satisfecho. Ok. Bueno, entonces muchas gracias, éxitos y bendiciones. De esta manera hemos llegado al final de Kinética y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!